Este evento se va a realizar este próximo fin de semana, 4 y 5 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana en el autónomo de la cartera. Vamos a estar contando con 15 globos, con 15 pilotos, 13 mexicanos y 2 extranjeros. El evento, tengo que decirles, es gratuito y además de los globos aerostáticos de este espectáculo de color, como les decía, vamos a tener algunas cosas, algunas actividades que van a estar sucediendo a lo largo del día, el sábado y el domingo. Como son, vamos a tener artistas locales, vamos a tener un concurso de papalotes, vamos a tener para niños el pintado de cerámica, va a haber exhibición de artes marciales y por supuesto en la tarde noche, la noche mágica en ambos días. El primer día con un DJ, con música de DJ y el segundo día la noche mágica, los globos encendidos también, pero acompañados de percusiones. Va a haber un área también de comida, de putros. Bueno, por supuesto llegar temprano, los globos vuelan alrededor de las 6 y media 7 de la mañana, entonces si no queremos perdernos el espectáculo, debemos llegar máximo a las 6 de la mañana. No se permite la entrada a mascotas, no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni objetos consoportantes, por supuesto. Queda totalmente prohibido fumar en el área del evento. Y bueno, le recomendamos usar bloqueador porque va a estar soleado el día y en la nochecita tener una chamarrita, un suéter ligero por el frío que ya se está dejando venir. Le recomendamos llevar alguna silla plegable, si es que cuentan con ella, para que puedan sentarse y disfrutar del espectáculo. Nos sentimos muy orgullosos de que Chihuahua vuelva a recuperar esta tradición, estas fiestas que le gustan tanto a los chihuahuenses. Decirles, ya lo tenemos presupuestado para el año que entra también, la fiesta del glow y queremos jurarlo también. Y bueno, pues decirle a los chihuahuenses que aprovechen, que son eventos gratuitos, que son eventos que lo hacemos con mucho cariño, pero también con un esfuerzo por parte de la presidencia municipal ante, pues no la sobra de recursos públicos, sino que esto lo hacemos con mucha, pues con el ahorro y con mucho trabajo y con mucho cariño para los chihuahuenses, así que lo aprovechen.